Desde hace más de 45 años, FACUSA brinda cubiertos y utensilios de acero inoxidable a los hogares peruanos. Somos la única fábrica de cubiertos del Perú y contamos con certificaciones que garantizan un proceso de calidad, de seguridad en el trabajo y de cuidado ambiental. Ofrecemos más de 200 modelos de cubiertos de mesa, más de 150 tipos de cuchillos, además de utensilios, parrilleros, accesorios y termos. Nuestros cubiertos van de la mano con nuestra gastronomía, por eso estamos orgullosos de ser peruanos y de promover la marca Perú. FACUSA, elegancia en tu mesa.